Hola, soy Leti, soy monitora deportiva en la instalación de Gallur. Os traigo el segundo bloque de Aerofitness. El Aerofitness es un trabajo aeróbico con soporte musical y recordad que estamos trabajando con canciones de películas infantiles. Por derechos de autor solo estamos utilizando las bases. En vuestra casa, cuando reconozcáis el tema, si queréis utilizar la canción original con la letra, adelante. La exigencia cardiovascular es media y el público al que está destinado es, por supuesto, a los niños especialmente, pero también a los jóvenes y a los adultos. Vamos a añadir hoy tres canciones nuevas. Es un estilo funky, la primera de la película 101 Dálmatas, con la segunda nos ponemos fuertes con Hércules. De esta canción hablaremos más adelante. Y para terminar, una vuelta a la calma con un estilo country de la película Toy Story. ¿De acuerdo? Recordad que antes de empezar estas tres canciones, debéis calentar, ¿vale? Y el calentamiento está en el bloque 1. Era la canción de la Sironita, a ver si lo recuerdas. Venga, pues con respecto a Hércules. Sería muy bueno un entrenamiento de base, pero yo entiendo que a lo mejor no has trabajado antes sentadillas ni planchas. Bueno, no pasa nada si controlas el gesto. ¿De acuerdo? Vete asegurándolo poco a poco. Vigila tus articulaciones, que la rodilla no sobrepase el dedito gordo del pie. Y cuando estires, no hiperestiendas. El codo o la rodilla nunca hace clac. ¿De acuerdo? Cuando bajemos al suelo, porque además es de una manera muy dinámica, no lo hagas de primeras. Quédate arriba en vertical y márcalo. Es muy buena la energía y la motivación, pero es más interesante poder abordar las sucesivas sesiones con seguridad y mejores condiciones. Llegaremos a ello, ¿vale? También os quiero hablar a vosotros y a vosotras que sí tenéis un entrenamiento previo. Haced el trabajo más interesante y más efectivo activando bien toda vuestra musculatura profunda, siendo muy conscientes de vuestro centro, de vuestro transverso y así ese trabajo será más efectivo. ¿Sí? Todos nos lo queremos pasar bien, cada uno a su nivel. Y yo creo que dicho esto, pues ya podemos empezar. Así que adelante con la segunda sesión de Aerofitness. Funky con 101 dálmatas. ¡Arriba! Escribido dibujando el perfil de tu cuerpo. ¡Avanza! Dos, fuerte, fuerte, pitos y arriba. ¡Up, up! Abre, push. Abre, push. Abre, push. Puntito, puntito. Y abre, push. Abre, push. Abre, push. Puñito, puñito. Patada. Con el talón. Paso, paso, rodilla. Paso, paso y patada. ¡Up, up, up, up! Paso, 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 rodilla. Paso, paso, da. ¡Up, up! Escudo, careta. Abajo, arriba. Sacude, sacude. ¡Up, up! ¡Up, up! Escudo, careta. Abajo, arriba. Sacude y escribido. ¡Y! ¡Avanza! Y pitos. Patada, patada. Paso, paso. Rodilla. Paso, paso y patada. ¡Up, up, up, up! ¡Vámonos! Con el da, tap, abajo. Sacude, tap, tap, abajo. Sacude y escribido. ¡Viene una parte clásica! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Y brazos en quinta. ¡Y! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Una más! Y brazos en quinta. Empieza otra vez lo fuerte. ¡Abre push! ¡Eso! ¡Puñito! ¡Abre push! ¡Muy bien! ¡Una más y puñitos! ¡Viene la, viene la! ¡Dap, tap! Escuda, careta. Abajo, arriba. Sacude, sacude. ¡Y da, tap! ¡Dap, tap! Escuda, careta. Abajo, arriba. ¡Vamos a ver escribido! ¡Avanti! ¡Y repite! ¡Una más! ¡Papá, asignat! ¡Cose tu guitarra rectrica! ¡Tonificación con el flex! ¡Una! ¡Rodilla, y! ¡Y! ¡Tacada detrás! ¡Cuatro! Arriba No apoyes ahora Coge aire Izquierda Trancada Cuatro Tres Dos Y quédate Ahora no se apoya Está bienito en tu caja Y es Cuatro Llévatelo Bien Llévatelo Síguelo Último Coge aire Levanta Y Quédate en puntillas Abre Y Quédate con los talones Abrimos Puntillas Talones Muy bien Muy bien Up Up Uno Baja Rodillas Cuatro Tres Dos Uno Regresa Y Up 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 Baja Rodillas Baja Rodillas Hap Baja 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 Cierro Hap Bien Country, vuelta a la calma. Dos lances, un cruzado, dos lances. La calma y rodilla al lado. Sube con el lazo. Y caballo al trote. Fuera, adentro. Desmontamos del caballo. Dos lances. Nos hacemos suavecito porque queremos bajar la intensidad. Dos, rodilla palma. Y el lazo arriba y detrás. Caballo al trote suave. Eso, fuera, adentro. Baja del caballo. Repetimos dos. Cruzadito dos. El lazo. Fuera, adentro. Bajamos del caballo. Dos lances. Cruzado. Dos. Muy bien. Y arriba con el lazo. Al trote. Ah, ah, ah. Fuera, adentro. Y tres. Bajamos del caballo. Dos. Y gira. Adelante. Cogemos aire. Detrás. Cogemos aire. Con un brazo. Hasta la próxima sesión, amigos. Adelante. 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 Gracias por ver el video